Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Buenas noches, les saluda como siempre su servidor, el doctor Salvador Beristain Hernández, director de salud pública, y la doctora Guadalupe Díaz del Castillo Flores, su directora de prevención y control de enfermedades. El día de hoy, domingo 14 de noviembre, presentaremos a ustedes el informe número 552 de la actualización de coronavirus en la entidad. Comenzamos con la doctora Díaz del Castillo. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Con su permiso. Miren ustedes, se han atendido en el estado 265,844 pacientes con diagnóstico probable de COVID-19. Han resultado negativos 129,831. Permanecen como sospechosos 13,017. Y desafortunadamente, 14,061 enfermos han fallecido en 206 municipios de la entidad. Por lo que respecta a los casos con resultado positivo al SARS-CoV-2, suman 122,996. Y ahora, 241 de ellos representan a los pacientes considerados actuales. Que reitero, es muy importante que consideren este dato, dado que estos enfermos recién desarrollaron COVID-19. Y quiere decir que el coronavirus aún se encuentra presente. Es por ello que, como todas las noches, les muestro los municipios en donde se encuentran estos casos activos a los que hago referencia. Fíjense, el municipio de Jalapa presenta 42 casos, el de Veracruz 33, Coatzacoalcos 18, ahora Coatepec 15 y Orizaba 13. Así también, otros como Poza Rica, Córdoba, Minatitlán, Fortín, Camerino Zeta Mendoza, Iztaxoquitlán, Río Blanco, Jico, Zongolica, Atzacan, Emiliano Zapata y Huatusco. De igual manera, Papantla, Paso de Ovejas, Paso del Macho, San Andrés Tuxtla, Alto Tonga, Coatzintla, Cozamaluapan, Maltrata, Martínez de la Torre, Pánuco, Tihuatlán y Tuxpan, tienen pacientes que recién se enfermaron. Recuerden que en donde hay casos activos, existe transmisión. Y les reitero, un paciente con la infección reciente por SARS-CoV-2 puede contagiar a dos o más personas, en cualquier lugar donde se encuentre. No se confíe, difunde esta información y no afloje las medidas de protección. Por mi parte es todo. Regreso el uso de la voz al doctor Salvador Beristain. Muchas gracias, doctora Guadalupe. Hoy quiero abordar un tema del que mucho hemos oído hablar. Seguramente tenemos algún conocido o incluso nuestros propios familiares llegan a padecer esta enfermedad. Estamos hablando de la diabetes. Y es que precisamente hoy, 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de Diabetes. Cada año se conmemora este día como una forma de crear conciencia sobre esta enfermedad. Pero, ¿sabe usted qué es? Bueno, pues la diabetes es un padecimiento el cual el azúcar o glucosa en la sangre se encuentra en un nivel elevado. Esto se debe a que el cuerpo no produce o no utiliza adecuadamente la insulina, que es una hormona que ayuda a que las células transformen la glucosa en energía. Sin la suficiente insulina, la glucosa se mantiene en la sangre y con el tiempo, este exceso puede tener complicaciones graves como ceguera, insuficiencia renal, amputaciones. Además, aumenta el riesgo de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares, como las embolias. Actualmente, una de nuestras mayores preocupaciones es que las personas que padecen enfermedades crónicas, como esta, adquieren el virus SARS-CoV-2, ya que es de transmisión relativamente fácil y puede causar casos graves que requieran hospitalización, dejando a los afectados con secuelas que perjudican su calidad de vida. Y en el peor de los casos, pueden producir la muerte. Pero, si la padece, ¿qué debo hacer para cuidarme? Fíjense muy bien, es importante que mantenga sus citas médicas periódicas programadas. Asegúrese de permanecer en contacto con su médico ante cualquier situación. Siga comprobando su nivel de glucosa en la sangre con frecuencia y mantenga un registro de los niveles. Revise si sus pies pudieran tener algún tipo de ruptura en la piel o úlceras. Y lo más importante es que tome sus medicamentos con regularidad, como se los haya recetado su médico. Mantener un buen control del nivel de azúcar en sangre depende de usted. Ahora bien, esta enfermedad combina diversos factores entre los que se encuentran la edad, la obesidad, el sedentarismo, la alimentación inadecuada, los antecedentes familiares y algunos otros factores genéticos. Ahora bien, si yo no la padezco, ¿qué puedo hacer para evitar desarrollarla? Existen estrategias que se pueden seguir individualmente, como tener una alimentación alta en fibra, moderar el consumo de los alimentos con alto contenido calórico y de carbohidratos, realizar actividad física con regularidad, entre otros. Recuerda que lo más importante es tu salud, por eso te invitamos a que periódicamente acudas a tu unidad de salud más cercana a realizarte chequeos médicos. Esta puede ser la diferencia para llevar una vida segura y con calidad. No olviden que para mantenerse informados sobre la pandemia pueden visitar la página oficial coronavirus.veracruz.gov.mx También está a su disposición el teléfono 800-0123456, el cual puede marcar en caso de requerir asesoría o aclarar dudas. Por hoy es todo. Les agradezco su atención y que pasen muy buenas noches.